viajeros ya estamos acá en la huaca mateo salado de verdad que es facilísimo para llegar acá cómo llegar a ya ya sabes cómo llegar ya estamos acá en la atención es de jueves viernes y sábado de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde así que tú puedes venir mira no mides la película vive la visita perú nuevamente viajeron una nueva aventura espectacular mira me doy una vuelta es de 360 grados y estoy en la plaza central de lima de verdad que esta vez no vamos a hacer una aventura tan espectacular tan chévere obviamente yo te invito que te quedes en este vídeo de principio al final y este viaje obviamente por esta ruta de perú y latinoamérica del mundo hacemos con la obviamente la marca registrada en odontología que es imagen dental que está en chiclayo en 7 de enero 627 y en jaén en la calle libertad 408 imagen dental la marca de verdad esta vez vamos a hacer una travesía impresionante a donde a un sitio arqueológico que se llama la huaca mateo salado estoy en la plaza de acá central y de aquí nos vamos a la avenida abancay y ucayali y de ahí vamos a hacer todo el circuito hasta llegar a mateo salado es decir la atención en mateo salado el costo todo por decir está la atención es de jueves viernes y sábado de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde el ingreso está a 10 soles así que viajero te lo vamos a dejar todo el circuito para que tú puedas llegar desde acá a la plaza central hasta la huaca mateo salado lo seguimos viajeros nos vemos allá donde ya está el monumento arqueológico cómo llegar al complejo arqueológico mateo salado en la ciudad de lima hay un gran número de sitios arqueológicos por conocer uno de ellos es el complejo arqueológico mateo salado su ingreso lo encuentras entre las cuadras 12 y 13 de la avenida mariano cornejo en el cercado de lima si te preguntas cómo llegar a él desde la plaza de armas dirígete a la avenida abancay a la altura del girón ucayali ahí encontrarás un paradero esperarás el bus de nombre la zeta línea 45 15 el tiempo de viaje estimado es una hora sin tráfico debes bajarte entre la calle andalucía y la avenida simón bolívar en el llamado paradero córdoba y caminar cuatro cuadras hacia la derecha y llegarás al complejo arqueológico mateo salado viajeros ya estamos acá en la huaca mateo salado de verdad que facilísimo para llegar acá cómo llegar ya ya sabes cómo llegar ya estamos acá en la atención es de jueves viernes y sábado de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde así que tú puedes venir mira un guía a la entrada hasta 10 soles y un guía te hace todo el recorrido del día es gratis y vamos a comentar por todo este complejo de mateo salado que perteneció mayormente por los años 1100 hasta los años posteriores y obviamente a la cultura a la ishma así que proseguimos viajando conociendo este recinto arqueológico ya estoy en la parte en la cima ya de la huaca pugliana de verdad que es impresionante la historia de esto es algo que el complejo es muy amplio demasiado amplio pero ahora sí te voy a explicar por qué se llama mateo salado mateo salado se llama porque por los años de 1550 60 70 vino por acá europeo un francés luterano y que se oponía a la religión católica y justamente por los años de 1573 ya había obviamente la santa inquisición para que los herejes o que no estaban en favor y no compartían la religión católica mateo salado mateo salado vivía acá en esta huaca y de verdad que fue el primero en morir en ser quemado vivo por la santa inquisición por ese por ese nombre le pusieron y ya le pusieron esta huaca mateo salado porque él vivía así que esta huaca tiene 55 pirámides 5 pirámides y hay que seguir conociendo aquí estuvieron más o menos por los años de mil antes que digo mil años después de cristo y a continuación acá también estuvieron los incas que vinieron los cintas y porque está cerca también el campano seguimos conociendo este sitio este recinto arqueológico de mucha importancia para que vengas a conocer cuando vengas a lima cerquita cerquita a plaza central mira seguimos recorriendo huaca mateo salado mira de esta huaca es espectacular mira la verdad que la historia de los pueblos pre incas milenarios ha hecho de que las culturas siempre costeras siempre tengan una mirada también a los sapos una mirada al mar y también siempre conservando como un sitio de adoración un sitio de divinidad también para sus dioses y siempre tenían a las aves del mar al mar al tiburón mayormente todo lo que tenía que ver tanto al hombre con el mar y su agricultura también mira ahí estamos viendo la siguiendo todo este este recinto de la huaca mateo mateo salado de verdad que perteneció a los ishma de los años mil después de cristo es tan impresionante mira de 35 pirámides por acá y que nos trae la historia nos da a conocer mucho la historia de un pueblo milenario eso se encuentra cerca cerca de lima por el distrito de pueblo libre especialmente para llegar facilísimo plaza central vienes hasta acá donde la plaza la bandera y la cuadra 12 y 13 de mariano cornejo y timo maría facilísimo para llegar acá estamos ya ahora estamos en la cima mira ve estamos en la cima de este complejo tan amplio mira para seguir conociendo mateo salado mateo salado fue un hombre francés que era luterano y que no era oponente a la religión católica y fue fue quemado vivo por la santa inquisición por los años de 1573 pero seguimos conociendo mira su arquitectura de los ishma que era mayormente tapia todo era tapia todo era tapia así que seguimos conociendo este lugar pre-inca de hace más de mil años después proseguimos conociendo mira seguimos recorriendo ahora estamos ya en los muros mira de los ishma acá mayormente mira lo magnífico lo grande que era hacer estas tremendas paredes en verdad era tapia era la forma como hacían estas paredes estos muros era de la manera de la manera de estar de decir agarraba en bloques y los iban poniendo así después amasando con 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 palos obviamente así como morteros y hacían estos mirar inmensos muros ahí ve es increíble todo así así que vamos siguiendo conociendo más sobre en esta huaca seguimos mira conociendo más sobre el impresionante muro pero antes viajeros yo te invito que te suscribas a la página de perú para viajeros en face a clay alcohol en face a clay alcohol en instagram y al canal de youtube como clay alcohol suscribiéndote al canal de youtube estaremos llegando a cualquier parte del perú porque estos lugares históricos e impresionantes de la historia pre-inca son parte de seguir conociendo hoy estamos en la huaca mateo salado mateo salado mira estar en este complejo arqueológico de mateo salado de verdad que es impresionante y de verdad que yo viajo a nivel nacional latinoamérica del mundo gracias al sponsor oficial obviamente a la clínica imagen dental la clínica de imagen dental que ya es una de las número uno en el departamento de cajamarca de cajamarca y lamballeque en chiclayo tenemos en la calle 7 de enero 627 de verdad clínica imagen dental y en jaén calle libertad 408 de verdad que gracias a ese sponsor oficial de imagen dental que recurrimos por todos lugares y esta vez estamos haciendo este recorrido a este sitio arqueológico de mateo salado un sitio pre pre prehispánico de verdad impresionante prehispánico de verdad que eso nos llena de emoción de estar con la número uno imagen dental en parte zona norte del perú proseguimos conociendo este lugar este recinto impresionante bueno viajeros yo ya llegué a mi recta final de haber conocido acá la guacamateo salado ya sabes cómo llegar nuevamente ya te dije viene a plaza central el circuito ya te lo dejo ahí para que lo veas vienes acá no se guarda reserva solamente viene directo o más los jueves viernes y sábado de 10 de la mañana a las 3 de la tarde estás acá el ingreso para estar aquí son 10 soles así que viajero justamente una referencia está la plaza de la bandera y la plaza de la bandera en la calle 12 y 13 de mariano cornejo y tingo maría así que viajero servido en un vídeo más de tumbes a tangna hoy acá en lima en la huaca mateo salado así que sigue la saga de vídeos a nivel nacional latinoamérica con esta toma impresionante gracias